Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, Playstation, whatever. Daño cerebral, permanente, tú estás esclavo del mal, esclavo del mal. El Diablo está jugando contigo, por fijar la vista, en el screen, de su resistencia. Aquí está la respuesta, aquí está la maldad. El Diablo está jugando contigo, siéntate y relájate, siéntate y relájate. Oh my God, ya no más, Inclexia, Inclexia. Si tú crees que esto que está aquí, no es verdad, tú eres viergo del demonio. Si tú tienes una máquina de Nintendo en tu casa, tú eres antiguo del demonio. Daño cerebral, daño cerebral, tú eres, no estás, esclavo del mal. Daño cerebral, daño cerebral, permanente, tú estás esclavo del mal, antiguo del demonio. SUBTITULO SOLO